muy buenas chicos como están bienvenidos yo soy amigo bien estamos otro capítulo más de ginseng impact y aquí en la parte de atrás tengo pues básicamente el anuncio de la versión 4.4 en la cual vamos a tener el día 19 que básicamente dentro de dos días para mí básicamente el día de viernes a las 6 de la mañana como siempre vamos a traerles el streaming recuerden que hay momentos en los que estoy en vacaciones o cosas por cuestiones que estoy libre de mi trabajo por lo cual vamos a poder estar presente así que quien quiera acompañarme ya saben como siempre a las seis de la mañana ahí vamos a estar transmitiendo sin ningún problema por cierto bienvenido señor bolisila como está usted saludos al amigo bolisila y pues nada chicos los espero ayer en el ice cream recuerden que en la parte de la parte de aquí abajo voy a dejar el link para que vaya usted a a checar su horario por si necesita usted checarlo y obviamente si necesita entrar a algún evento os dejaré el link de la página del artículo para que usted bueno pueda tener acceso a la página de twitch y obviamente también recuerde esto también se ha transmitido dos horas después aproximadamente de que termine el ice cream en youtube obviamente nosotros lo vamos a transmitir tanto en youtube como en twitch para que aquellos que quieran entrar a verlo pues puedan entrar a verlo yo sí me despido y nos vemos en la próxima venga no no me voy tranquilo